Hola, saludos amigos de Facebook y de las redes sociales. Ya estamos de nuevo en nuestra cita de los miércoles a las 21 horas en directo desde la página de Facebook Freud y Psicoanálisis. Para los que contactan por primera vez con esta transmisión, soy Elena Trujillo, psicoanalista y psicóloga de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo 0 de Madrid. Este es un espacio que hacemos en directo, donde cada semana planteamos una temática que se va produciendo a lo largo del espacio, que fundamentalmente y lógicamente aborda el psicoanálisis y respondemos a las preguntas que aparecen en el chat. Por eso damos la bienvenida a esas personas que se están conectando y además le pedimos a los que ya están conectados que compartan en su Facebook para que cada vez seamos más en la página de Freud y Psicoanálisis, ese espacio donde se comparten contenidos de psicoanálisis, de textos de Simon Freud y de textos de Miguel Óscar Menaza, el director de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo 0 y, bueno, lógicamente el que nos transmite el psicoanálisis a través de su trabajo de estudio a lo largo de más de 50 años. Así que con esos maestros nos encontramos en estos espacios cibernéticos, también físicos. Yo les hablo desde Madrid, desde España y espero vuestros comentarios. Así que con una sonrisa ya al borde del mes de agosto, aquí en Madrid, muchísimas personas saliendo ya para sus vacaciones y otras regresando y algunas que todavía estamos aprovechando el espacio para leer. A veces algunos de vosotros me realizan consultas sobre textos para leer y, bueno, esta va a ser una buena oportunidad para presentarles algunas de las publicaciones de la editorial Grupo 0. Tenemos aquí unos cuadernillos muy interesantes de la colección Psicoanálisis para Todos. Este se llama El Estadio del Espejo. Este se llama La Agresividad en Psicoanálisis. Y este, que es el último que se ha publicado, El Tiempo Lógico y el Acerto de Certidumbre Anticipada, el nuevo sufisma. Hola Silvana, saludos, saludos. Estamos ya conectando hoy miércoles la propuesta que había surgido de la semana pasada era hablar del narcisismo. Así que espero que realicéis las preguntas en el chat y que eso guíe nuestro espacio. Además, sabéis que soy profesora del seminario Sigmund Freud, de formación en psicoanálisis en la Escuela Grupo 0, que estamos con periodos de matriculación para el nuevo curso 2019-2020, que hay varias propuestas formativas muy interesantes para acercarse a la teoría del psicoanálisis, a la obra de Sigmund Freud y también para capacitarse como psicoanalista. Mira, ahí aparece Yale, que está muy contenta de estar aquí con nosotros y de realizar esa selección de textos que está compartiendo también en otra de las páginas. Hola Silvana. Bueno, no tenemos preguntas sobre el narcisismo, entonces nuestra reunión hoy va a girar en torno a la solitud. Ah, mira, ahí está Ray Héctor. Hola, saludos. Y tendrá que ver con la cuestión del narcisismo. No en vano, habituada ya a los programas de televisión, a las conferencias, que en esos espacios donde el psicoanalista puede hablar, cuando hablamos del narcisismo es cierto que hay en general una cierta tensión que de alguna manera se cristaliza en el transcurso de los minutos por algunas preguntas donde se intercede en la dificultad de la convivencia con una persona definida o catalogada en esa convivencia como narcisista. Es decir, la gran dificultad de una persona que no tiene en cuenta a un otro, sino que solo se tiene en cuenta a sí mismo. Y esto nos lleva a decir que evidentemente todos somos narcisistas. Es decir, que forma parte de la constitución normal, que además nos salvaguarda de los peligros, de cierto grado del narcisismo. Pero, lógicamente, quedarnos solo en ese amor a uno mismo nos lleva a ahogarnos porque nos aparta de algo que es muy necesario, que es la movilidad de nuestra energía psíquica, de nuestra libido, que necesita poder salir de nosotros y tomar a los objetos, a las personas, interesarse por otras cosas porque así se enriquece. Entonces, tiene que haber un grado de salud que implica, lógicamente, esa flexibilidad, esa movilidad, la capacidad de interesarse por otras cosas que no sean uno mismo. Diana Lara. ¿Por qué se dice que la libido es originariamente narcisista? Bueno, la libido no es que sea narcisista. La libido se produce en la relación con los otros. Antes de la relación con otras personas no hay nada en nuestro aparato. Es decir, estamos como una disposición, pero necesitamos a los otros. No hay narcisismo primario, no hay sujeto causa de sí mismo. Entonces, siempre va a haber un otro que nos constituya como humanos. Porque en un principio Freud establecía una diferencia entre el libido de objeto y el libido del yo. Pero en 1920 va a definir que no es así. Que el narcisismo es en sí secundario, que surge de una necesidad de poner la energía del sujeto fuera, porque si no, no tiene nada, no tiene yo todavía. Y, lógicamente, el narcisismo tiene que ver con una exaltación del yo. Entonces, claro, para que haya yo, tiene que haber previamente identificaciones con los objetos exteriores. Por un motivo, en primer lugar, de supervivencia. Si no fuera así, el sujeto, el bebé, esa disposición urbana, desaparecería. Claudia Alejandra Sirri. Me encanta escucharte. Saludos, Claudia. Yael, ¿cómo estás? A ver, hay que humanizarse para poder amar a otros. Exactamente. Porque, fijémonos, y yo creo que tenemos una oportunidad muy importante. De estar aquí conectados con miles de personas de todo el mundo interesadas en conocer más del psicoanálisis. Y, sobre todo, de la ciencia, de los pensamientos científicos. Porque, pese a las nuevas tecnologías y al desarrollo que en los últimos años se ha producido en la comunicación a lo largo del mundo y el acceso también a la educación, ha ocurrido una cosa muy importante que nos recuerda a la repetición que se produce a lo largo de la historia. Y es que hay cierta represión o falta de entusiasmo, de interés, por acercarse al trabajo científico. Es decir, por quedarse en el ámbito superficial y en la descripción, más bien relacionada con la opinión, y ahí podríamos pensarlo como algo narcisista, creer que ya se ha logrado todo y que nuestro modo de vivir es el adecuado, pese a que hay consecuencias gravísimas en el funcionamiento de las organizaciones sociales y culturales en el mundo. Es decir, que hay grandes problemáticas de salud, grandes problemáticas de violencia, grandes problemáticas de corrupción que no son subsanadas porque no se tienen en cuenta los conocimientos científicos. Entonces, ahí vuelvo a esa importancia que ha indicado Yale, que hay que humanizarse, que no por ser humanos todo lo humano nos pertenece, nos tenemos que humanizar y para eso tenemos que poner nuestra energía y nuestro interés en lo que está fuera de nosotros. En este caso, la obra de un científico, la obra de Sigmund Freud, que en un amplio trabajo de investigación desarrollado a lo largo de toda su vida y luego continuado por otros teóricos que estudian su obra, nos ha indicado cómo es el modo de producción de un humano. Es decir, de cómo la relación con los otros nos vamos conformando como un sujeto del lenguaje. Y ahí acontecen los trastornos por la dificultad que el sujeto tiene frente al fenómeno, lógicamente, de la castración del lenguaje. Es decir, ¿qué es la castración? Que el otro no me pertenece. Que aunque yo le atribuya al otro ese ideal que yo quiero ser, ese ideal no se va a cumplir nunca porque es en el agujero donde se constituye el deseo. Porque a veces tengo más energía cuando, no, siempre tengo más energía cuando me falta algo y trabajo para conseguir calmar ese anhelo que cuando lo tengo todo porque ahí desaparece la energía. Por eso, en aquellas situaciones vitales, en aquellos países donde uno sienta que hay motivos de injusticia o de insatisfacción, tenemos que pensar que en realidad ese es un motor más para el cambio, para la enseñanza, para leer, para cambiar el pensamiento, para fortalecerse y unirse a otras personas. Y eso, ¿qué quiere decir? Humanizarse. Humanizarse es poder unirse a otras personas para comunicar, para responder preguntas, para escuchar. Diana Lara, ¿el narcisismo se puede hacer dependiente? No entiendo la pregunta. Hay personas que, bueno, te la voy a responder de otra manera y tal vez tú lo puedas reformular para que lo entendamos mejor. Por ejemplo, ocurre que las personas narcisistas, porque todos somos narcisistas, el niño es muy narcisista en ese aspecto más primitivo de nuestro ser y luego tiene que renunciar a ese narcisismo para poder seguir creciendo y cumplir con la ley de interdicción del incesto. Entonces, en esa renuncia del narcisismo, que generalmente hacemos todos, todos tenemos el deseo de volver a ese ideal de la infancia. Entonces, cuando nos encontramos con personas narcisistas, esas personas tienen un gran atractivo para otras personas. Entonces, por eso hay ciertos ídolos o personas que, a pesar de no tener grandes cualidades, tienen un gran narcisismo y que genera una gran atracción de la gente porque están convencidísimos de lo que dicen. Aleph Kolzov, ¿tiene un efecto negativo ser narcisista para llevar a cabo una psicoterapia? Bueno, para llevar a cabo una psicoterapia es fundamental el contrato terapéutico, la alianza terapéutica, que el paciente se comprometa a seguir las indicaciones y el proceso mismo de la terapia. Es decir, que venga a las sesiones y que hable. Entonces, ocurre que el narcisista tiene una disposición como cerrada, de alguna manera, porque precisamente son también esas neurosis más graves, porque hay un apartamiento de la libido de la realidad, que aunque eso se da en las otras neurosis también, pero es como si no necesitaran nada del exterior, están muy enamorados de sí mismos. Entonces, claro, hay un trabajo importante que hacer en la terapia para, de alguna manera, resquebrajar o poder atraer el interés de esa persona hacia el terapeuta, hacia el psicoanalista, hacia la escucha, hacia la conversación, hacia lo que está fuera del sujeto. Entonces, es un trabajo arduo, ya que son disposiciones más bien perversas, donde para mantener, para rechazar eso que tuvo que ser perdido, permanezco en una situación igual a mí mismo, cuando todos sabemos que la salud tiene que ver con adaptarse, con ser cada momento diferente, con aceptar el camino del goce, que es el camino de lo nuevo. Jim Morrison, hola doctora Elena, soy Armando, me encanta su trabajo, tengo una duda, quizá un poco alejado del tema, pero ¿qué es complejo de castración y qué es castración? Saludos desde México. Bueno, Jim, plantear la pregunta, y lógicamente el concepto del complejo de la castración es un término que utilizamos mucho, pero que lo podemos entender en varios aspectos. Por un lado, es la manera en la cual el complejo de Edipo, que es esa estructura psíquica, estamos hablando en conceptos teóricos, entonces hay un momento de estructuración del sujeto para que sea un hombre o una mujer, entonces hay un momento donde algo tiene que ser desidealizado, algo tiene que ser perdido. Entonces, la castración es, en realidad, dejar de atribuirle a mi madre la capacidad, ese lugar de madre fálica, ese lugar de totipotencia que el niño le ha atribuido previamente. Es decir, tengo que admitir que mi madre ha contado con mi padre, que mi padre interviene también en esa relación, que hay algo de la realidad que me es privado. Entonces, esa privación de la que le genera la realidad al sujeto, la realidad psíquica, le permite, como hemos dicho, ese agujero que le va a permitir el campo del deseo, porque si no, el deseo está prohibido. Si uno siempre desea a esa madre, no va a poder desarrollar su vida. Cuando aceptamos el lugar de la pérdida, es que podemos ganar todo lo demás. Entonces, la castración es como la problemática que tiene el neurótico, que quiere cumplir su fantasía, que imagina que hay algo posible que él no tiene, cuando es imposible. Siempre va a haber una diferencia entre lo que deseo y lo que obtengo, y en esa diferencia se da el motor de la vida. No son temas fáciles, es decir, que aquí estamos conversando, avivando el interés. Luego, estudiar es mucho más interesante, apasionante y además interminable, en el sentido que cada vez que uno estudia más, va articulando de una manera más compleja y más profunda los conceptos. Se trata de un funcionamiento súper interesante, súper diferente a la conciencia, que es el funcionamiento del sistema inconsciente de nuestros deseos, de cómo opera el sujeto para producir una obra de arte, para producir un amor o para producir un síntoma neurótico. Es súper interesante, pero claro, hay que acercarse al estudio sistemático de los textos y, como decía Freud, también al proceso psicoanalítico. Si uno no se psicoanaliza con un psicoanalista, es imposible comprender el psicoanálisis, estudiar psicoanálisis, es imposible. Recomendable el psicoanálisis para todos los narcisistas del universo y recomendable el psicoanálisis para todas las personas. No tiene contraindicaciones y produce autoconocimiento y autotransformación. Y ustedes me dirán qué persona no está necesitada hoy en día de esas dos cosas. Fundamental, elegir un buen psicoanalista. Es decir, elegir un psicoanalista que esté en formación continua y que a su vez consulte a otro psicoanalista. Es decir, es muy importante el psicoanálisis del psicoanalista. Gracias, Yanina. Hola, Yanina. Mi hija se fue con 11 años a vivir con su padre sin importarle nada. Yo la crié, pero tiene un carácter muy fuerte. ¿Viste? Y además coincide esa cuestión del complejo de Edipo, de la fantasía infantil, que a veces en su realización es nefasta. Es decir, cuando uno acepta que hay algo que no puede y aprende a amar lo que le toca, es un grado de salud muy importante. Y cuando uno cree que puede satisfacer todo lo que quiere, por ejemplo, esa situación de los hijos que eligen a un padre, a una madre, que se generan rupturas, se genera dolor, pues no aprender a establecer pactos y aceptar que uno tiene padre y que uno tiene madre, pues al final a uno le da la fantasía en la vida de que puede cumplir con sus deseos por encima de todo el mundo. Y eso no es conveniente en ningún caso. ¿El sujeto puede despojarse completamente del narcisismo? No, Yale. No conviene despojarse completamente del narcisismo. Es importante amarse a sí mismo para sobrevivir, para luchar, para que los demás no te pasen por encima, para no poner el culo y que te maltraten. Perdón por la insinuación, pero hablaremos de otro día de eso. Pero sí, hay que tener un cierto grado de narcisismo, pero como dije al principio, muy importante, la movilidad de la libido, es decir, la movilidad de la energía psíquica, que es una energía sexual. Evidentemente. Pero que tiene que estar disponible para interesarme por cosas del exterior, por interesarme por las calles de mi nuevo barrio, por mis vecinos, por el trabajo en el que estoy haciendo, por el libro, y para interesarse también por mí mismo, para tomar esa energía que yo he puesto fuera, volverla a retrotraer a mí. Y eso es lo que se llama autoestima. Es decir, en la relación con los otros, yo voy produciendo relaciones y producciones que eso me generan autoestimación. Cuando uno ama y es amado, tiene autoestima. Cuando uno no es amado, a uno le falta la autoestima. Flores Benítez. Buenas tardes. Es muy interesante el tema del narcisismo. Freud lo coloca como una etapa la cual solo se abandona a través del enlace libidinal con el otro. A ver, a ver si puedo leer. Ahí. Y obviamente mediante el amor. Hoy en día, desde su perspectiva, doctora, el amor sigue ese abandono del narcisismo secundario. Claro, como dijimos antes, el narcisismo siempre es secundario porque se genera a través de la relación con el otro, ¿no? De la que él ha vivido, ha salido en busca de la investidura de objetos exteriores. Y luego, esa misma energía es vuelta hacia el propio yo, conformando ese yo, que en un principio no estaba conformado en la relación con el mundo. Entonces, muy importante esa vuelta de la energía para constituir el yo, ya que es una parte necesaria de nuestro contacto con la realidad. Pero como usted bien ha dicho, es importante el amor, porque el amor me permite no solo satisfacer las necesidades de la especie, sino además trabajar para las producciones sociales, que es fundamentalmente los dos rubros donde el sujeto produce. Todo lo demás es una producción en el circuito interior, es decir, narcisista, pero del orden de la enfermedad mental. Si la energía psíquica está dispuesta para que salga, es decir, para que genere en un circuito, en cuanto hay una detención, hay patología en el funcionamiento. Entonces, el problema de la libido en el ámbito narcisista es la detención de la libido, es decir, que no pueda despegarla o de un objeto o de uno mismo, como acontece en la melancolía, o no la pueda despegar de mis propias ideas, de mis propias creencias, de mi propio yo. Volviendo a lo que decía Yale, es importante quererse a sí mismo, pero es muy importante querer a los demás. Claudia Alejandra, es genial este espacio, ¿cómo no psicoanalizarse? ¿Viste? ¿Viste? Yo te lo decía. Aquí en Argentina somos adictos a Freud. ¿Viste? Yo no soy argentina, soy malagueña, española, pero también soy una seguidora del maestro Simon Freud y una seguidora del maestro Miguel Oscar Menaza, que son los que me han enseñado las cosas más importantes de la vida. Por eso, además, por el beneficio que genera para la vida de las personas, yo recomiendo el psicoanálisis, que nunca produce ningún efecto negativo en las personas, que es un proceso de crecimiento personal y que es el lugar donde se produce más amor en cualquier espacio que yo conozca. Porque es amor no del que te quiere poseer, sino amor del que te da la libertad. Silvana, ¿qué diferencias establecen entre psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas? Bueno, podría ser un tema para el próximo día, ¿no? Es interesante esa cuestión y también la importancia del psicoanálisis para los profesionales de la salud. Es decir, los psicólogos tienen derecho, por no decir necesidad, por no decir obligación, de psicoanalizarse. Yo se los recomiendo. Yo soy psicóloga. Me licencié con 400 personas más hace 20 años. Muy pocas de esas personas han concurrido a una consulta de un psicoanalista. Muy pocas han concurrido a la consulta de un psicólogo. Es decir, son muy diferentes la consulta de un psicólogo a la de un psicoanalista. Pero es fundamental trabajar la propia salud del profesional de la salud, del profesional de la psicología, del doctor, del fisioterapeuta. Primero, para su propio bienestar en el ejercicio del trabajo. Y segundo, porque corremos el grave peligro de trabajar con el paciente desde los prejuicios personales que todas las personas tienen. Y en cualquier proceso terapéutico es fundamental escuchar lo que el paciente nos está transmitiendo a través de sus síntomas. Fundamental. Y cuando se tienen prejuicios, perdemos esa información, cometemos muchos errores porque no tenemos en cuenta al otro. Por eso, que hay que perder un poco de narcisismo para utilizar los instrumentos científicos. Y el psicoanálisis a día de hoy es el único instrumento científico que trabaja el inconsciente, que te limpia la escucha, que te ayuda a detectar tus tendencias, tus prejuicios. Y por eso, luego, como cualquier profesional de la arquitectura, de la psicología, de la fisioterapia, de la medicina, de la odontología, uno aplica mucho mejor las técnicas de su disciplina porque sabe cuál es la necesidad del paciente, porque escucha y tiene en cuenta que el cuerpo, los órganos, tienen una conexión con el psiquismo, es decir, que son investidos por el psiquismo. No pueden, no pueden tratar un órgano sin tener en cuenta al sujeto que lo porta. Jayli, el psicoanálisis ha cambiado mi vida de la mano de la doctora Elena. Yanina, Eva Torres, búscame en el Face. Flores Benitez, ¿cómo duele la herida narcisista en análisis? El psicoanálisis no duele. Un tortacito en el culo puede que duela. A veces hay personas que necesitan un tortacito en el culo, pero no como castigo, sino para tener culo. El psicoanálisis es un proceso muy respetuoso con las personas, pero bien es cierto que nos va enseñando a escuchar, que nos va enseñando a hablar, que nos va enseñando a ser un sujeto dividido, fragmentado, por tanto, siempre nos va a sorprender aquellas cosas que decimos. Eso, en cierta medida, a lo largo del proceso del análisis, claro que es una herida narcisística en el sentido que va a ser recordar que no somos completos, que no somos eternos, que somos mortales, pero eso nos humaniza. Entonces eso nos da la vida, la energía de la vida, la energía del amor, la energía del estudio, la energía del hacer. Entonces es una herida narcisística, pero que se troca en un beneficio para el sujeto. Entonces, bueno, todos sabemos que hay una lucha en el proceso analítico entre mi razón y mi inconsciente, pero todos sabemos del beneficio que es poder transformar nuestro pensamiento, poder incorporar cosas nuevas a nuestra vida y en realidad separarnos un poco de los sentidos, porque hoy leía precisamente un texto de Freud en el que hablaba de los viajes. Hoy en día está muy de moda viajar como experiencia personal, como una manera de crecer, rentar contacto con otras culturas y con otras cosas y parece que todo el afán de todos es viajar, 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 y Freud habla de que tiene que ver con un sueño infantil, con viajar a esos lugares o visitar esos sitios que uno idealizaba de pequeño, que es como sentirse un héroe de haber podido alcanzar una cosa anhelada o soñada, pero nos podemos sentir héroes y no sé si es el objetivo sentirnos héroes sino sentirnos con autoestima y satisfechos de trabajar para descubrir tantas cosas que hay en los libros y que si no los leo no los voy a descubrir y que son cosas mucho más amplias que las que veo en las fotografías o en los espacios que en mí mis sentidos me permiten visualizar. Entonces que es interesante también esa satisfacción tan inmediata del héroe de haber conseguido de tener como una clasificación de los países a los que uno ha viajado pero cuando lo importante y lo transformador es hacer un trabajo donde pueda cambiar mis pensamientos. Jesse Romero ¿es posible no distinguir lo que está bien de lo que está mal? Bueno, lo que está bien y lo que está mal depende lógicamente mucho de las enseñanzas morales que uno haya recibido y claro de la conformidad de uno en la relación con los otros pero claro que es posible no distinguirlo porque a veces las cosas que están mal son necesarias o son buenas y que las cosas que son buenas a veces hacen mal entonces también esos valores de bien o mal son un poco infantiles y tienen que ser modificados la ética es una cosa diferente a esa y por eso es mejor que construir un sujeto ético que un sujeto moralista porque la moral reprime y la ética organiza y sitúa Nico Flores Benítez ya lo dijo Freud llegando a Estados Unidos no saben que le traemos la peste dijo por una no lo peor la peste en el sentido que es algo que se va a extender decididamente el psicoanálisis te cambia y no todos quieren atravesar la experiencia bueno no todos somos iguales y además ustedes tienen que pensar que toda la publicidad todas las televisiones todos los medios están de alguna manera desalentándoos para que ustedes crezcan sean inteligentes y trabajen para sus propias vidas entonces claro el instrumento del psicoanálisis para transformar el pensamiento para crecer para ampliarlo es un instrumento muy poderoso entonces es subversivo como la poesía entonces bueno uno tiene que desear también algo algo nuevo diferente algo subversivo ¿no? porque si uno quiere tener una vida normal bueno pues la vida normal ya sabemos como es bueno nos despedimos para el próximo día ya hemos propuesto un tema que ha dicho una de nuestras espectadoras vamos a hablar de la psicología psiquiatría psicoanálisis qué diferencias hay y recomendaciones indicaciones para los profesionales de la salud ¿por qué les recomendamos psicoanálisis? ¿por qué lo pensamos aquí? os propongo este espacio el próximo miércoles a las 21 horas desde España a las 14 horas en México en Perú y 16 horas en Argentina espacio donde nos siguen muchísimos amigos de la página Freud y psicoanálisis pues que planteemos ahí preguntas que nos ayuden bueno a tener este espacio compartido y también de acercamiento a la escuela de psicoanálisis y poesía grupo 0 donde están abiertas las matrículas para que ustedes se inscriban en los cursos de formación que comenzarán a partir del mes de septiembre una oportunidad excelente también en línea de leer los textos de Freud con profesores con gran cualificación y con otros compañeros interesados también en el psicoanálisis un espacio de crecimiento y de trabajo y de estudio que si no no se pueden conocer estos temas que son muy complejos mucho más hay sobre el narcisismo muy interesante así que a trabajar en los libros y en los cursos hasta el próximo día gracias amigos y gracias por compartir en vuestra red y por dejar vuestros comentarios el próximo miércoles mucho más gracias